Terrible mañana para los habitantes de Reynosa, Tamaulipas. Se enfrentaron civiles armados y elementos de la Guardia Estatal. También se registraron narco bloqueos con conchallantas y automóviles varados. Hilario N., feminicida de María Lourdes, acosaba a otra mujer que también trabajaba en la carnicería. Todo su acoso quedó grabado en el celular del criminal y se lo mostraremos hoy en Ciudad Desnuda. A golpes y patinetazos se enfrentaron jóvenes y policías en un parque skate. Te mostraremos las imágenes para que usted mismo lo juzgue. Las ratas capitalinas están siendo vigiladas por las cámaras y se las presentamos en nuestra sección del C40. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ciudad Desnuda, en donde lo enseñamos todo y no nos quedamos ni callamos nada. Así es, Juno. Estamos listas para arrancar este recorrido por las entrañas de la ciudad y repasar lo más impactante que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo. Y arrancamos con esto que es Ciudad Desnuda. Ciudad Desnuda. La mañana fue difícil y de terror para los habitantes de Reynosa, Tamaulipas, en donde elementos de la Guardia Estatal fueron atacados y enfrentados con arcobloqueos, ponchallantas y automóviles utilizados como vallas. Los disparos que provenían de camionetas de los criminales alcanzaron un helicóptero de seguridad pública con un saldo de dos agentes heridos. Aquí el reporte completo. La inseguridad en Tamaulipas no cesa. Con tanques y ametralladoras, un grupo de civiles armados atacó a elementos de la Guardia Estatal en Reynosa. Los enfrentamientos ocurrieron después que las Fuerzas Armadas de Seguridad liberaran los bloqueos a las salidas a San Fernando, a la altura de la colonia Almendros. Fuentes extraoficiales informaron que el grupo de civiles tomó un camión de pasajeros, los bajaron a la fuerza y usaron la unidad como barricada para impedir el paso a la Guardia Estatal en la colonia Juárez. Asimismo, se reportó que el ataque con armas largas dejó un saldo de tres elementos de seguridad de heridos. En conferencia de prensa posterior al enfrentamiento, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya, dijo que desde la madrugada recibieron reportes de disparos entre grupos de civiles armados. Agregó que al rescate acudió también la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, no dio más detalles de la situación. A través de un comunicado en redes sociales, la vocería de seguridad de Tamaulipas asegura que la zona ya fue controlada por las autoridades, pero pide a la ciudadanía extremar precauciones. Para ADN 40, Marta Tiana. Ejecutan a un hombre y dos más quedaron heridos en una vulcanizadora del municipio de Abasolo. Testigos aseguran que fue un comando de mujeres armadas quienes a sangre fría los rafaguearon. Dos siguen luchando por su vida. Vamos a verlo. Un grupo de mujeres equipadas con armas largas atacó a balazos una vulcanizadora, ejecutando a un hombre y dejando a dos heridos de gravedad en el municipio de Abasolo. La alerta por el ataque armado fue reportada al mediodía de este martes, en la carretera Monclova a la altura del kilómetro número 21, en la colonia Alberto Villarreal. Efectivos de la policía de Abasolo fueron desplegados al lugar de los hechos, donde se reportaron las detonaciones. Al llegar los uniformados localizaron a tres personas lesionadas, tiradas en el piso. Al sitio también acudieron elementos de protección civil municipal, quienes atendieron a los lesionados, y luego fueron trasladados a la clínica número 6 del IMSS, en el municipio de San Nicolás. Una fuente policial reveló que uno de los lesionados fue declarado sin vida en este hospital, a consecuencia de las heridas por proyectil de arma de fuego. Detectives de la Policía Ministerial de la División de Homicidios hicieron cargo de la investigación. Según el testimonio de uno de los lesionados, los agresores resultaron ser mujeres, quienes llegaron a bordo de una camioneta Kia en color blanco, haciéndose pasar como clientes. El afectado reveló a las autoridades que las mujeres bajaron de la camioneta con armas largas y abrieron fuego. El hoyo exiso fue identificado como José María Valdés Martínez, de 21 años, mientras que los lesionados son Rogelio, de 42, y Alexander, de 23. En la escena, peritos del Instituto de Criminalística localizaron una gran cantidad de casquillos percutidos. En tanto, integrantes de la Fuerza Civil realizaron diferentes retenes para poder ubicar a las agresoras. Sin embargo, no fueron detenidas. Por otra parte, el feminicida de María Lourdes dejó testimonio de su criminal obsesión y acoso contra una mujer que trabajaba en la misma carnicería que María. Lo corrió del establecimiento porque le pidió que respetara a sus compañeras. Escuche, estos son los mensajes. Faltó que México lo pusiera en el radar de feminicida para que varias mujeres reportaran haber recibido mensajes de su parte. Hablamos del asesino de la carnicería de Sonora, Hilario N., a quien más mujeres han exhibido como el animal que es. En mensajes de audio que circulan por redes sociales, se escucha a este tipejo hacer varias insinuaciones subidas de tono a otra trabajadora de la carnicería Chihuahua, el lugar en donde le arrebató la vida de un balazo a Alma, la gerente del local, y a quien llevaba dos semanas acosando. Desde que te conocí, Karina, y así es la vida. Ni modo, es que cuando a uno le gusta algo, le pone interés y ojalá tenga respuesta tuya. Son al menos cinco mensajes obtenidos del número oficial de la tienda los que se difundieron y en los que se aprecia que la joven que lo recibe, llamada Karina, preferiría no haberlo hecho. Los habitantes de Cajemes, Sonora, convocaron a dos manifestaciones este jueves en contra del acoso a las mujeres y del comportamiento del ahora imputado por feminicidio. Para ADN 40, Marta Tiana. El hombre del picayelo ya no lastimará a más mujeres en San Luis Potosí porque fue capturado. Atacó por lo menos a seis mujeres, pero si tú también fuiste víctima de este sujeto, denúncialo para que pague por todas sus fechorías. Capturaron al hombre del picayelo. Atacaba a mujeres de San Luis Potosí. La Fiscalía lo identifica como José de Jesús N., de 36 años. Es señalado por agredir a por lo menos seis mujeres. La última denuncia se hizo el 6 de agosto. En el video se observa a José de Jesús acercarse con el objeto punzocortante a una de sus víctimas cuando caminaba en la colonia Jacarandas, hiriéndola en el glúteo. Otras mujeres lo señalan de ataques similares en las colonias Villa de Pozos, Morales y Las Mercedes. Fue la tarde del martes cuando la Fiscalía logró su aseguramiento. Se busca que se le impute el delito de lesiones cometidas en contra de una mujer en razón de género, por lo que podría pasar de 8 a 20 años en prisión. Si usted fue víctima de este sujeto, no dude en denunciarlo. Para ADN 40, Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. Vaya zafarrancho el que se armó entre skaters y policías. Estaban entre patinetazos y macanazos los uniformados. Pudieron algunos ser detenidos, pero también resultaron heridos. En un momento más le contaremos a detalle. Y esta tarde se registró un ataque contra dos personas que se encontraban dentro de un departamento en la colonia Nahua, que en la alcaldía Miguel Hidalgo. Una de ellas murió en el lugar y otra fue llevada a un hospital donde también perdió la vida. El agresor escapó, aún se desconocen las causas de la agresión, pero las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes. Nos enlazamos ahora con nuestra compañera Diana Gómez, que se encuentra afuera del edificio en Popotla, en donde tuvo lugar el doble feminicidio. Diana, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Gracias, compañeras. Muy buenas noches. Pues efectivamente aquí estamos en este lugar en donde ocurrió una tragedia esta mañana. Como bien comentas, se trata de un doble feminicidio por disparo de arma de fuego que ocurrió al interior de uno de los departamentos en este edificio marcado con el número 34 de la avenida Felipe Carrillo Puerto en la colonia Nahua. Pues se trata de un caso en el cual el agresor de las dos mujeres que estamos mencionando se autolesionó y fue pues llevado al hospital Rubén Leñero en calidad pues de grave debido a que tenía pues una bala que no alcanzó a salir de su cráneo. Bueno, de acuerdo a las versiones que están circulando acerca de este hecho, pues es que hubo una discusión familiar presuntamente que involucró a estos tres adultos, mientras que el sujeto, el agresor habría pedido a sus hijas abandonar el departamento minutos antes y dejado una carta de disculpa donde pues pide precisamente perdón a estas hijas que tenía. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo es que en este lugar donde hubo un importante acordonamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues ya han sido retiradas precisamente estas cintas precautorias ya que pues ya se realizaron las labores de retiro de los dos cuerpos de estas mujeres, la esposa y la suegra de este hombre que estamos mencionando. Y bueno, pues también lo que se ve en este edificio es que ya la actividad por parte de los vecinos está de manera normal, ellos pueden ingresar y salir de este edificio sin ninguna complicación y bueno, pues nosotros continuamos también muy pendientes acerca de los detalles que pudieran dar las autoridades sobre este terrible hecho, así como pues el estado de salud en el que se encuentra este hombre que pues claramente llevaba heridas de gravedad y bueno, pues así las cosas, se ha retomado la actividad normal aquí sobre Felipe Carrillo Puerto, ya que es una avenida importante que desemboca en la avenida México Tacuba y muy cercana a la estación del Metro San Cosme, la información. Diana, muchísimas gracias por este reporte, pues vamos a seguir pendientes para ver qué determinan las autoridades. Gracias Diana, excelente noche. Buenas noches. Ya los habían encajuelado en una camioneta, pero afortunadamente fueron rescatados por la policía de Zapopan, Jalisco y dos tipos fueron detenidos. Los drones y el helicóptero se activaron, desde el aire buscaban a dos camionetas. En tierra, las unidades de la policía iban en una persecución tras dos camionetas, desde donde se escuchaban los gritos de auxilio de una pareja. El hombre y la mujer iban privados de la libertad en la cajuela. La persecución acabó sobre avenida Aviación al cruce con avenida Vallarta. Dos sujetos fueron detenidos por presuntamente estar involucrados y finalmente la pareja fue rescatada. Tenían diversos golpes. Este es el escuadrón canino de la policía de Zapopan, que tuvo que entrar en acción para revisar las dos camionetas que fueron interceptadas tras la intensa movilización. De momento el aseguramiento de dos vehículos. Tenemos dos masculinos asegurados y dos personas las cuales aparentemente privadas de su libertad y con bastante huella de violencia. De momento está asegurado. Es un masculino y una femenina. Las dos camionetas que fueron aseguradas contaban con reporte de robo. El caso quedó a disposición de agentes de la Fiscalía Estatal para las investigaciones. Con imágenes de Viviano Vázquez, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca. Por otra parte, siguen sin encontrarse a los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco. Pero la búsqueda ha tomado otro rumbo porque sus cuerpos podrían estar sepultados en alguna fosa clandestina. Bajo tierra, ahora buscan a Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime. Los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Ante la presunción de que sus cuerpos fueron inhumados en una fosa clandestina, personal de la Fiscalía, Guardia Nacional y peritos forenses llegaron al predio de la privada El Sabino en la comunidad Orilla del Agua. Una retroexcavadora se encargó de derribar los hornos de ladrillo en donde encontraron los primeros indicios. La casa con sellos de aseguramiento forma parte de un gran campo de ladrillos, actividad económica a la que se dedica la mayoría de los habitantes de Orilla del Agua. Los vecinos señalaron que la finca había sido utilizada como un punto donde se consumían drogas y que los moradores son originarios de León, Guanajuato. Sobre lo que se hacía en esta finca que está siendo intervenida por las autoridades, se habla de la venta incluso de droga y de actividades ilícitas de personas que incluso no son originarias de aquí del municipio de Lagos de Moreno. Vamos a acercarnos un poco para apreciar mejor esta finca. En el lugar, una casita improvisada, incluso juguetes. En el campo de ladrillos se ve la tierra removida. Pues sí, la mera verdad sí nos asustan porque nunca, sí había pasado, pero para allá, para el monte, para allá. Los restos encontrados fueron retirados por peritos forenses de Lagos de Moreno y luego trasladados a Guadalajara para su análisis. No se descarta que se trate de los cinco jóvenes desaparecidos. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca. Lorenzo Ramírez desapareció hace tres años en Veracruz, cuando salió a buscar trabajo, pero su familia no pierde la esperanza de volverlo a ver. Esta es su historia. Mi nombre es Asunción Petrus Cano y ando buscando a mi hijo Lorenzo Azquiel Ramírez Petrus. Lorenzo era luchador en las cuerdas del ring y de la vida. La última vez que su madre lo vio hace tres años, él salió de su casa a buscar trabajo. Cuando se despidió tenía tan solo 18 años, una hija y una esposa. Era conocido en la colonia por su pasión a la lucha libre. Pero a pesar de la búsqueda de sus familiares y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Lorenzo no ha sido localizado. Yo me lo imagino que estoy en la casa y que él toca la puerta y me dice, ¡Má, ya llegué! Todos los días le pido eso a mi Dios. Le pido a la puerta y le digo, Dios mío, que mi hijo toque la puerta y me diga, ¡Má, ya llegué! Ya llegó tu bebé Staurio, porque así le decía yo, mi bebé Staurio. En el estado de Veracruz, la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene 2.959 fichas de personas no localizadas. Esto de 2006 hasta agosto de 2023. Tan solo, en este primer semestre del año, están reportadas 487 personas no localizadas. Diana, su hermana, antes de perder a Lorenzo, adoptó a algunos desaparecidos. Nunca se imaginó tener que publicar la ficha de un familiar suyo. Algo con lo que luchan muchas familias de personas desaparecidas es la criminalización de sus seres queridos. Si yo supiera que mi hijo andaba en cosas malas, yo no doy la cara. Pero como yo sé y estoy segura que no andaba haciendo cosas malas, por eso estoy dando la cara, porque yo conozco a mi hijo. La señora Asunción también ha vivido la experiencia de reconocer cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Un sentimiento que aturde a cualquier madre. Nosotras pensábamos que era nuestro hijo y mi corazón latía al cien por hora y yo decía, no Dios mío, no Dios mío, no Dios mío, no Dios mío. Gracias a Dios no fue. Todas, 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 todas tenemos la esperanza de encontrarlos con vida. Pero al final de cuentas el que tiene la última palabra es Dios. La ficha de Lorenzo ha recorrido varios municipios y estados del país. En redes sociales, familiares y amigos comparten su fotografía. A pesar de los escasos recursos, esta familia se mantiene unida con la fe de encontrarlo con vida. O en el peor de los casos, solo encontrarlo. Ricardo Jonásuto Contreras, Fuerza Informativa Azteca. Encapuchados entraron a un negocio, orsejearon y amenazaron a quienes estaban adentro. Y todo quedó registrado en una cámara de seguridad. En un momento más las imágenes. Un padre y su hijo fueron asesinados junto con un tercero en la Alcaldía, Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Vamos a ver la información. Una balacera en la Alcaldía, Gustavo Amadero, al norte de la capital mexicana, dejó un saldo de tres personas asesinadas. En el andador 649, casi esquina con 604, en la colonia Foviste, Aragón, de la Alcaldía, Gustavo Amadero. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron cerca de las 9.30 de la noche, cuando abrieron fuego en contra de un hombre, su hijo y una persona más que se encontraba con ellos. A la zona se trasladaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acordonar la zona y buscar a los agresores. También acudió personal de los servicios periciales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo la recolección de indicios e iniciar con las investigaciones. También llegaron al punto policías de investigación para realizar entrevistas y buscar videos de cámaras de seguridad públicas y privadas. Hasta el momento las autoridades no han confirmado personas detenidas por los hechos. Los vecinos de la zona salieron de sus casas para observar lo sucedido. Las indagatorias están en curso para determinar el motivo del ataque. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Miles de cámaras vigilan las calles de la ciudad. Por eso ten mucho cuidado. Tú puedes ser observado y ser la próxima historia de nuestra sección C40. Una denuncia puso en marcha el operativo de la justicia. Una rata... no, 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 no. Un caco mixtle... no, tampoco. Mejor dicho, un tlacuache asaltó un automovilista en la zona centro de la Capirucha. Y ni tardos ni perezosos, los operadores del Big Brother más eficiente de la nación se pusieron manos a la obra. Con dirección hacia la cerrada de Chimalpopoca. Playera blanca tipo polo, pantalón azul, tenis blancos, puma con una franja negra. X2 robusto. Cuando menos nos dimos cuenta, el tlacuache ya se había juntado con otra ratota y se escabulleron por la serpiente naranja en las entrañas de la ciudad, pero hasta allá los persiguió un elemento de la justicia. Caminó el X2 sobre el eje central hacia el sur. Ya ingresó ahí el X2 a lo que es Cuenca, jefe, sobre Cuenca. A ver cómo viene la playera. A ver cómo viene el X2 de blanco con tenis blancos, pantalón de mezclilla. La oportuna intervención y buena condición de los oficiales al mando de la ley permitieron apañar a los dos malandros en las calles de la capital. Y como también andaban vicenteando a la víctima del atraco, que la localizan y que me la interceptan para que prestara la atención de ir a denunciar a tremendos roedores en las oficinas del MP de la ciudad capital. Hasta aquí el reporte de un nuevo episodio de C40, donde reportamos lo que ve el bicarnal. Jóvenes y policías se enfrentaron en un parque de skaters en la alcaldía Miguel Hidalgo. En las imágenes pueden ver a un policía ensangrentado que prosejea con un joven. Detrás de él se pueden ver otros policías. Uno de ellos tiene en sus manos una patineta con la que golpea a un joven y otro lo amenaza con un arma de fuego. Según se informa, la policía fue atacada cuando intentó revisar a los jóvenes. Aquí les mostramos las imágenes. Usted juzgue y opine en nuestras redes sociales de ADN 40 con el hashtag Ciudad Desnuda. Y mire este sujeto que quedó tendido en plena calle después de que un sujeto lo hirió con un arma punzocortante justo frente a la estación del metro Copilco en la alcaldía Coyoacán. Nadie sabe por qué a él, un vendedor de dulces en los camiones, solamente vieron que alguien se acercaba y que no le dijo nada, solamente lo apuñaló. Ya está detenido quien lo mató. Entran encapuchados a un negocio, agreden a quienes se encontraban en su interior, los tiran en el piso, los asaltan, intentan escapar, pero no los dejan. Hasta que aprovechando la distracción de uno de los delincuentes, alguien escapa y busca a la policía, porque al parecer a unos metros se encuentra una caseta. Esto ocurrió en Morelia, Michoacán. Se quedó dormido y se llevó a cinco autos en el camino. El conductor de la camioneta blanca terminó estampado contra una pick-up, donde estaban cargando herramientas dos hombres. Uno quedó atrapado entre los vehículos y se lo llevaron al hospital gravemente herido. El responsable está detenido. ¿Recuerda al infeliz que atropelló a los cinco perritos? ¿Sabe cuánto tendrá que pagar de fianza para quedar en libertad? Aquí le platicamos. ¿Recuerda este trágico hecho? Se registró en marzo del 2022 en la colonia Las Américas, en la zona oriente de la capital queretana. El chofer fue detenido por haber arrollado a cinco lomitos. Dos de ellos murieron. Sin embargo, a más de un año se llevó a cabo la audiencia final, pero el sujeto podría quedar libre bajo fianza. Así lo informó vía comunicado el Tribunal Superior de Justicia. Pasó el día 24 de marzo, alrededor de las siete y media de la mañana, se abrió el saguán para sacar a los cachorros. Bueno, a mis sobrinas que iban a ir a la escuela, entonces salen ellos, se pueden a jugar en la calle. En cuanto ya meto yo lo que es para cerrar el saguán, pasa el camión y es donde pasa el accidente. Fue un año y cinco meses después, tiempo en el que se presentaron las pruebas ante el juez, donde se señaló al chofer de un camión de volteo haber atropellado a los lomitos de manera intencional. Que se había llevado a dos cachorritos, los demás igual son de aquí de la misma casa, ellos sí no sufrieron ningún daño y pues realmente yo pedí apoyo a mis vecinos para, pues si me pudieran prestar sus cámaras o algo, una evidencia, quién es la que lo había hecho, porque no se detuvo, se siguió, siguió su camino. En la audiencia final realizada en las salas del Poder Judicial en San José del Alto, el juez a cargo, señaló como culpable al chofer del camión, pero a pesar de que el Código Penal señala un castigo de 11 años de prisión por maltrato y crueldad animal, el imputado que permaneció en prisión preventiva en el Cerezo, solo se le impuso la sanción de 10 mil pesos de fianza para la reparación del daño. Waldo Maya, Fuerza Informativa Azteca. Indignante definitivamente. Y en Ciudad Desnuda recorremos todos los rincones de nuestro país y del mundo para mostrarles las historias más impactantes. En Grecia encontraron 18 cadáveres calcinados mientras los incendios se expanden en varias zonas del país. Autoridades creen que las víctimas pudieron ser migrantes. En total suman 28 cuerpos ubicados desde el sábado pasado. En Perú el volcán Uvinas registró dos explosiones que dejaron a los pueblos cercanos cubiertos de cenizas. Cuatro estallidos a principios de julio llevaron a las autoridades a emitir una alerta naranja y declarar el estado de emergencia por 60 días. Una nave espacial no tripulada Soyuz despegó desde Kazajistán para reabastecer a la Estación Espacial Internacional. Dos cosmonautas abrirán las escotillas para desembalar unas tres toneladas de alimentos, combustible y suministros. La agencia espacial India confirmó que su módulo alunició satisfactoriamente en el polo sur del satélite natural. Se trata de un hito científico y tecnológico, pues es la primera vez que una nave consigue ejecutar correctamente la maniobra en una región tan accidentada. Vamos a una breve pausa, pero al regresar le tenemos información de los estudiantes de Zacatecas que son víctimas de la delincuencia. Ya ni en la escuela se sienten seguros. Tenemos toda la información, así es que no se vaya. ¡Suscríbete al canal! La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfrace. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo, podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de... ADN 40.mx Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos, noticias ADN 40.mx. Pues, ¿ah, ya arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Aña Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. Gracias por continuar con nosotras en Ciudad Desnuda. Seguimos con la información. Y persiguen a huachicoleros. Y se desata la balacera en autopista México-Querétaro. Pero no se salió con la suya. Fueron atrapados y ahora tendrán que enfrentar a la ley. Una balacera ocurrió durante la persecución de una pipa con presunto huachicol. Fueron elementos del ejército mexicano quienes la observaron cuando salía de un predio y le marcaron el alto. Sin embargo, el chofer aceleró para darse a la fuga. Al llegar al entronque con la carretera estatal 300, comenzó la refriega. Así lo informó mediante un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que tomó conocimiento de lo ocurrido. Varias balas perdidas alcanzaron a darle a una camioneta y a un auto, sin que se presentaran personas lesionadas. Minutos más tarde, la misma autoridad confirmó por la misma vía que los soldados detuvieron a un sujeto y los policías municipales a otro. Estábamos comiendo y de repente se empezaron a escuchar disparos y pues notamos que pasó un chavo corriendo y pues pasó y los soldados dispararon para acá porque pues enfrente estaba. Y todo lo que estábamos comiendo pues nos tiramos al piso y pues seguían dispara y dispara y ya se empezaron a destruir los parabrisas de mi carro. Y ya uno se metió al panteón y según ahí lo fueron correteando. Luego de los disparos hubo un resguardo policial en la zona. De lo que ocurrió, se dio parte a la autoridad federal para que la pipa fuera retirada del sitio y los sujetos serían puestos a disposición posteriormente. Así lo informaron las autoridades antecitadas por la misma vía. Por otro lado, quienes resultaron afectados por los daños fueron orientados por los mismos elementos. Los compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llevan a cabo la detención de un sujeto. La Sedena detiene a uno más y en este momento se está llevando a cabo la puesta a disposición ante la autoridad competente para que determine la situación legal de estos sujetos. José Salas, Fuerza Informativa Azteca. Hablemos ahora de los productores de Limón de Michoacán que tienen un historial de extorsiones que parecía haber terminado. Pero ahora nuevamente el crimen los acecha. Las autoridades ya han presentado una denuncia penal por amenazas y extorsión. El 24 de febrero de 2013 Hipólito Mora tomó las armas para crear el primer grupo de autodefensas en Michoacán. Aseguraba que eran un grupo de pobladores y agricultores. Que hartos de las extorsiones de los caballeros templarios buscaban poner un freno a estos criminales. Hipólito era empresario y agricultor de Limón. Diez años después fue asesinado en la misma comunidad que defendió de los caballeros templarios. Ahora se sabe que este grupo criminal con alianzas temporales busca resurgir en regiones de Tierra Caliente como Apatzingán y Parácuaro. Así como en la zona de la Sierra Costa, sobre todo en Arteaga. Se sabe que los caballeros templarios operan con la nueva familia michoacana. Entre sus actividades delictivas se dedican al cobro de piso y disputan con los Viagras la extorsión a productores de melón y limón. El asedio de estos grupos delictivos obligó a productores de limón de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro a suspender la cosecha del cítrico. Sobre todo después del ataque del viernes 18 de agosto contra cortadores de limón que viajaban en una camioneta. De acuerdo con la Asociación de Limoneros, el incremento de extorsiones se dio luego de una reunión entre células delictivas que se organizaron para cobrar una sola cuota. Los criminales repartieron avisos y colocaron mantas donde les anunciaban que subiría la cuota de 20 centavos a un peso por kilo de limón. Y quien no pagara sería castigado y quemarían su huerta, empacadora o tractores. El grupo criminal de los caballeros templarios fue fundado por Nazario Moreno el Chayo, Jesús el Chango Méndez, Servando Gómez la Tuta, Enrique Plancarte el Quique y Dionisio Loya el Tío. Desde sus inicios trataron de formar un perfil ideológico entre sus integrantes, a quienes les hacían creer que eran parte de una cruzada para liberar a Michoacán de otros grupos del crimen organizado. La Tuta describió a este grupo criminal como una hermandad fundada por un conjunto de leyes y códigos para proteger a la gente de Michoacán y para llevar a cabo sus actividades delictivas, como el secuestro, extorsión y tráfico de drogas. Aunque la mayor parte de sus líderes fueron capturados o abatidos, hoy los remanentes de este cártel comienzan a tomar fuerza y amenazan con imponerse a través de las armas. Y libres son los hijos de la alcaldesa de Mitontic, Chiapas, después de que el gobierno pagó más de cinco millones de pesos para que regresaran a su hogar. Así fue el rescate de los hijos de la presidenta municipal de Mitontic, Chiapas, la tarde de este martes. Fueron entregados a sus padres tras el pago de más de cinco millones de pesos. Los trasladaron a San Cristóbal de las Casas, resguardados por la policía estatal. Así fue su llegada. Los jóvenes de 21 y 24 años fueron secuestrados por habitantes de la comunidad de Oshinam luego de que al tesorero y autoridades ejidales les robaron cinco millones de pesos que eran para obras públicas. Pero acusaban a la presidenta y a su esposo, quien es presidente por usos y costumbres, de estar vinculados con el robo. Los dos jóvenes estuvieron nueve días bajo amenaza. Que le obligaran a hablar que nosotros fuimos a robar ese recurso, porque si no ya le iban a quemar, que lo iban a pegar, golpear. Entonces para que se libere, he hecho mentira porque lo forzaron. El dinero para el rescate fue otorgado por el gobierno estatal, según palabras del mismo presidente. No nos apoyó el gobierno. ¿Para qué? ¿Para qué niego? Que yo vendo todo, yo no tengo ninguna propiedad. Y a veces es un pueblito donde venimos, un pueblo pequeño. Ahora la exigencia es que busquen a los responsables del robo y que se investigue al tesorero, pues aseguran que no presentó una denuncia formal por el supuesto asalto. Que se haga su trabajo, lo de fiscalía, que se haga hasta lo más posible, que se puedan, hasta lograr quién, dónde fue, qué le pasó. Porque no tiene ningún comentario a mi tesorero municipal. No tiene nada de comentario, no sabemos qué pasó. Mientras tanto, la fiscalía continúa con las investigaciones al respecto. Durante el rescate, no hubo detenidos. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca. Ya que estamos en estos temas, asaltan estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo que ahora exigen que se garantice su seguridad. A plena luz del día, un hombre vestido de forma deportiva y con cachucha, entra a una de las unidades académicas de la UAS. Minutos después, se observa al hombre correr, pues se trata de un presunto delincuente. En un segundo video captado por las cámaras de seguridad, se observa al hombre correr puesta abajo, huyendo de estudiantes que seguían su paso para detenerlo. Sin embargo, el hombre logró escapar de ellos. Se trató de un robo a un profesor que permanecía en una de las aulas de la escuela, lo que ha hecho que el miedo se haga presentes entre los estudiantes de la universidad. Un simple hecho de estar estudiando en un estado con los principales índices de violencia y sumando que en estas instituciones de educación pasen estos actos, si nos pone a nosotros como estudiantes en un grado más como de incertidumbre del saber, pues el cómo la vamos a estar pasando a lo largo de este ciclo y de nuestra residencia aquí en el estado. Los propios estudiantes señalan que es común que ajenos a la institución entren a las escuelas de la UAS por falta de seguridad. Según a lo que escuché, se han metido personas que no están inscritas y pues se ponen en las clases. Ante el riesgo latente de ser víctimas de lo que acabamos de observar, piden mayor seguridad. Pues no sé, que está muy desprotegido, la verdad. O sea, por un lado está bien que tengan las puertas abiertas porque supongo que los alumnos pueden salir y pues eso creo que está bien, pero pues siquiera más regulado en el aspecto de saber quién entra y quién no. No, por ejemplo, yo no he visto guardias o así. Sí, sí estoy consciente de que luego algunos alumnos sí sufren inseguridad o a veces asaltos afuera de las escuelas. La universidad no ha fijado una postura en torno al incidente registrado. Sin embargo, el afectado realizó las denuncias correspondientes para tratar de dar con la localización del responsable. Amy Yelen y Álvarez, Fuerza Informativa Azteca. Cualquier parecido con la Ciudad de México es mera coincidencia. Aquí en Ciudad Desnuda le tenemos imágenes de estas ratas californianas. Esto en unos momentos más. Los gringos no son los únicos en tomarse en serio el tema de los ovnis. El próximo mes tendremos en México la primera conferencia internacional sobre el tema. Y aquí le adelantamos algunos detalles. Los ovnis llegan al Congreso de México por primera vez en la historia. El próximo martes 12 de septiembre a las 4 de la tarde se llevará a cabo una sesión informativa plenaria en el Congreso de México sobre los objetos anómalos o aéreos no identificados. Así lo anunció el periodista Jaime Maussan en un comunicado a través de redes sociales en el que explica que el Congreso de México organizará una audiencia en la que asistirán personajes como Ryan Graves, el expiloto de la Armada de Estados Unidos, quien bajo juramento aseguró que su país está en posesión de naves y restos biológicos no humanos o UPIs en inglés. También participarán asociaciones de pilotos extranjeros y mexicanos que, asegura Maussan, tienen evidencias extraordinarias de los ovnis. Uno de ellos es el capitán Julio Darwich, quien dirige una asociación que agrupa decenas de pilotos comerciales que han tenido experiencias con objetos voladores no identificados en México y en otros países. Se trata entonces de un evento que hará historia también y del cual se emitirán diversas leyes y documentos que seguramente traerán cambios muy importantes en México. Para ADN 40, Marta Tiana. En Ciudad Desnuda tenemos muchas historias que contarles desde las calles. Por ello, nos enlazamos con nuestro compañero Pablo Castorena. Pablo, buenas noches. ¿Qué nos tienes? Gracias, John. Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Desde la Alcaldía Gustavo Madero, es la calle Popocatépetl, la esquina con Lirio. Y es que en este lugar se ha registrado una importante movilización de servicios de emergencia. Es información del proceso la que se tiene hasta el momento. Pues se habla de una gresca en esta zona de la colonia Pradera número uno. Esto es pegado ya casi con los límites del Estado de México. Vemos una fuerte movilización de servicios de emergencia. También una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la cual atiende a un hombre de aproximadamente 35 años de edad, el cual pues tiene una lesión en la pierna. Vemos que pues ya se encuentra siendo valorado arriba de esta unidad. Bastante presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales pues nos han informado que tienen alrededor de seis personas detenidas. También se habla de manera extraoficial de un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionado por arma de fuego. Ya no se encuentra en el lugar esa información a corroborar, pero lo que continúa en esta zona de la parte del norte de la Ciudad de México es esta movilización de servicios de emergencia. Muchas gracias, Pablo, por esta información. Seguiremos pendientes. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Estaban en la gran mezquita de la Meca cuando fueron arrastrados por poderosas ráfagas de viento y lluvia, las cuales también se llevaron objetos, postes de luz, árboles, anuncios y hasta provocaron choques entre vehículos. Increíble lo que pasó en Arabia Saudita y estas son las imágenes. Murió el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozín, conocido por ser empresario y también mercenario ruso, junto con otras nueve personas después de que se estrelló el avión en el que viajaban al norte de Moscú. El gobierno ha dicho que ya se está investigando este accidente. En Argentina hay al menos 30 personas detenidas por los saqueos que se registraron en tiendas y en otros negocios de comida. La policía informó que en los celulares de los detenidos encontró que las personas fueron provocadas, las convocaron a través de un grupo de WhatsApp que incitó a saquear los negocios. El gobierno dijo que estos hechos de vandalismo solo quieren desprestigiar y culpó a la oposición de estar detrás de estos actos de saqueo. Y en más robos, no solo en la Ciudad de México hay asaltos a tiendas de lujo. Vea lo que sucedió en un centro comercial de Los Ángeles. No fueron cinco ni diez. Eran entre 30 y 50 personas las que robaron una tienda de lujo en un centro comercial de Los Ángeles, California. Se llevaron ropa, carteras, bolsas y más accesorios. Mercancía equivalente a cinco millones de pesos. Los guardias de seguridad no pudieron hacer nada. Fueron atacados con spray para osos. Todos huyeron con las manos llenas a bordo de automóviles. Tres días antes sucedió otro robo similar. Eventos que han aumentado en el estado. Por eso las autoridades anunciaron que habrá mano dura contra los responsables. Ahora los encargados de enfrentar a estos delincuentes será una coalición de policías de diversas ciudades del estado que trabajarán con agentes del FBI y fiscal del distrito con el fin de detener estos robos masivos. Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca. Cambiamos radicalmente de tema para relajarnos, para pasar a la información que nos gusta, el chismecito del día. El chismecito sabroso, pues le cuento que Alejandro Fernández se toma muy en serio sus momentos de descanso y así lo ha estado compartiendo en sus redes sociales. Ya que luego de haberse presentado en Mérida el pasado fin de semana, el potrillo también disfrutó de las hermosas playas de Isla Mujeres en un yate y en donde además de todo se tomó el tiempo para compartir momentos únicos con sus fans para prueba el palomazo que se echó en un restaurante en el que desde que entró fue reconocido por los comensales con quienes se tomó fotos y videos. ¡Arriba! Que bueno que hasta en sus momentos de descanso tienen la oportunidad de seguir cantando y disfrutando con sus fans y de tomarse fotos. Por otra parte, cheque estas pistas que nos hacen pensar que Paul McCartney podría estar planeando su regreso a la Ciudad de México. Al menos eso es lo que ha especulado con el mensaje que el músico colgó a través de sus redes sociales. En un video en el que aparece la leyenda Got Back haciendo alusión al nombre de su gira The Got Back Tour y de fondo se alcanza a escuchar una parte distorsionada de la canción The Backseat of My Car en la cual hay una parte en la que dice Las luces son bellas, tal vez terminemos en la Ciudad de México. Este mensaje que está encriptado acompañado del link para registrarse ha dado a entender que el músico podría estar de regreso el próximo año en nuestro país además de que la promotora de conciertos también subió el mismo video en sus redes sociales. ¿Y sabe cuánto dejará la visita de Taylor Swift a la Ciudad de México? Se estima que 12 millones de pesos y esto se debe a la demanda de hospedaje, restaurantes y servicios turísticos por cuatro conciertos que ofrecerá la cantante desde mañana hasta el domingo. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, los gastos son de 240 mil asistentes que superaron los 981 millones de pesos. Vámonos afuera del Foro Sol, allá se encuentra Monserrat Quintana para ver el movimiento que hay precisamente previo al concierto, el primer concierto de Taylor Swift. Monse, muy buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches Mara, Yunoé, así es, nos encontramos a las afueras del Foro Sol, en donde el día de mañana estará presentándose por primera vez en Tierra Azteca, la mismísima Taylor Swift. Y pues bueno, nos lanzamos a este espacio para ver cómo está la fila y sorpresivamente, la verdad, son pocas las personas que han llegado a formarse. Sin embargo, me encuentro acá con los primeros Swifties en ingresar al primer concierto de Taylor Swift aquí en México. Laura, ¿desde qué hora están por acá y piensan pasar toda la noche aquí? Sí, estamos desde las 2 de la tarde. Ok. Y la verdad, sí, 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 esperamos quedarnos hasta mañana. Ok, van a aguantar para. Sí, 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 sí. Excelente. Oye, ¿y no les da de repente miedo que con la noche se ponga oscuro, de repente la lluvia, que eso es lo que me comentaban, que suponemos ahuyentó a algunos de los fanáticos, ya que sucedió en el concierto de Lana del Rey, que se empaparon los fanáticos que hicieron fila por acá? Pues esperemos que no llueva, hasta ahorita parece que no va a llover, pero no, la verdad, por miedo no, porque mis papás nos acompañan, mis papás andan por ahí dando vueltas en la camioneta, entonces como que no estamos tan, tan, tan inseguras. Exacto. Papás Swifties que se comprometieron con el fanatismo de estos chicos, y pues bueno, Sandra, me comentabas que tú hasta pediste permiso en el trabajo para faltar y estar aquí formada. Sí, pedí vacaciones porque tenía que estar aquí para entrar en primer lugar al concierto de Taylor Swift a la primera fecha, la primera vez en México. Claro, oye, ¿y con qué vienen preparadas para pasar esta noche? Seguramente intensa, pero llena de emoción. Pues traemos una casa de campar, cobijas, traemos otro cambio de ropa, porque ya mañana pues ya nos vamos a transformar en... Yo voy a utilizar ropa para la reputationera, este... Oh, qué lindo, te vas a poner así, muy, muy, muy... Muy rockera. Muy rockera, excelente, muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿qué se siente ser los primeros en ingresar aquí al Foro Sol en el primer concierto de Taylor Swift en nuestro país? Pues es padrísimo porque yo la verdad es que amo a Taylor Swift, he crecido con ella, me encantan sus canciones y verla en vivo es otro nivel y estoy súper emocionada. Claro, perfecto. Y bueno, de este lado también se encuentra Jaco. Y bueno, como sabemos, Taylor nos ha regalado canciones sorpresas en cada una de sus presentaciones, así que ¿tú cuál esperas escuchar el día de mañana? You're on your own, kid. ¿Sí? ¿Por qué? Esa canción para mí fue súper personal, como que no me esperaba ese plot en el disco que fuera tan, sabes, directo, como que todo era muy entrañable, pero eso en lo personal fue como, Taylor, ¿cuándo nos reunimos para escribir de esto? Oye, ¿crees que las lágrimas puedan correr por tu rostro de repente? Sí, ya preparé Kleenex, preparé todo, o sea, ¿de qué se llora? A eso vine, es mi propósito de la noche. Excelente, pues muchas gracias, chicos. Y así, pues el sentimiento de los primeros fans en formarse en esta fila para el concierto de Taylor Swift mañana aquí en el Foro Sol. Regresamos con ustedes al estudio, Mara Yunue. Monce, muchísimas gracias por este reporte. Se nos ha acabado el tiempo. Otra vez nos quedas a deber la canción, pero bueno, ya será en otro enlace. Gracias, Monce. Buenas noches. Claro. Con mucho gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y ahora llegó el momento que todos estábamos esperando lo que más nos gusta. Nos da lecciones de vida también. Esto es lo bueno, lo malo y lo feo. Y ya sabe, empezamos con lo bueno y le presentamos al payaso Coquito. Tal vez su show no tiene una gran producción, pero le echa ganas. Y lo más importante lo hace con una causa noble y es que esta última semana Coquito ha ofrecido sus shows a cambio de útiles escolares para sus dos hijas que ya regresan este lunes a clases. En medio de una difícil situación económica, este payaso tamaulipeco ha encontrado la forma para que a sus nenas no les falte nada. Por supuesto, la ayuda no ha parado de llegar. Así es que si usted anda buscando payaso y tiene por ahí una mochila que le sobre, no dude en buscar a Coquito. En lo malo de hoy suman ya 18 las personas fallecidas tras el choque entre un tráiler y un autobús con 47 pasajeros, en su mayoría migrantes. Esto ocurrió el martes en la carretera Cuauhtémoc en Oaxaca. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, solo un migrante venezolano ha sido reportado entre las víctimas. El resto son de origen mexicano. Además, se mantienen cinco personas hospitalizadas. Y en lo feo, vaya susto el que se llevaron los pasajeros de este vuelo de Alaska Airlines. El avión en el que viajaban experimentó problemas en el tren de aterrizaje. En el video tomado por los pasajeros, se escucha un golpe así como chispas que salen del lado izquierdo del avión, provocando pánico y gritos. Por suerte, nadie salió herido. En esta ocasión, en nuestra nota del estribo, queremos contarles la historia de los negocios que contratan a nuestros adultos mayores y a las personas con discapacidad, quienes son muy valiosas y que sin duda son un ejemplo para muchos. Cada mañana, doña Ema saca a los canarios al patio, toma un suéter, su paraguas y se va a trabajar. Poso de buena salud, no me duele nada. Tengo mucha movilidad todavía. Me siento bien y me da ánimo, ¿verdad? Porque ya el salir de casa, ya eso le levanta a uno la moral. Tiene 69 años y toda la energía para seguir como una persona productiva. Voy únicamente dos días de la semana a hacer la limpieza, que es sacudir los escritorios, aspirar la alfombra, tienen ahí en su comedor. Andy y Rubí son contemporáneas, ambas de 27 años. Tienen capacidades diferentes, pero así como doña Ema, se integran a la maquinaria laboral de México. Me siento muy feliz, me encantaría hacer los postres. Trabajo bien, ya tengo los comensales, les digo buenos días, soy Rubí, yo los voy a entender. Me está apoyando ahora sí mucho ella en los gastos. No te puedo decir que cubre ya todo, pero sí me ayuda bastante en lo económico. Doña Ema, Andy y Rubí son personas vulnerables que han encontrado espacios y personas que dan oportunidad a quienes muchos se la niegan. Para que una empresa realmente sea inclusiva, tiene que cambiar no solamente el eslogan, tiene que cambiar todo un sistema para que estos chicos puedan ser recibidos en su ecosistema de trabajo. Cuentan, no solo con sueldo, también con vacaciones, aguinaldo y seguro social, esquema similar al que encontró Ema. No se den por vencidos, que le busquen. Sí hay manera de trabajar, tener sus prestaciones. Así es, ellas hoy son motores de la economía, parte de las 60.3 millones de personas que conforman la población económicamente activa de este país. Ya sabes, la actitud es que estoy movida, activa, ya despierta. Enrique Pardo Genis, Fuerza Informativa Azteca. Mara, pues qué importante es no negarle la oportunidad a nadie. Hemos visto ya mucha más inclusión en muchos restaurantes, en muchos lugares. Y qué gusto me da porque la gente al sentirse productiva es mucho más feliz y mucho más alegre. Pero bueno, esto es todo por hoy. Recuerden que mañana los esperamos con mucha más información a las 7 p.m. por ADN 40. Es correcto, Yonuea. Así llegamos al final de este espacio Ciudad Desnuda. Los esperamos mañana. Que pase una excelente noche y los esperamos en las redes sociales.